Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Radio Face Express el día de hoy para contarte como el doctor Augusto Tandazo quiere también darle su despedida al banquero Dazo y dice que este no se puede ir campante y rozagante como lo quieren hacer creer algunos pauteros pues él aún debe responder por toda esta terrible crisis energética que dicho sea de paso se retoma y que sabemos que los cortes van a continuar porque esto lo dejó Lazo y no se va a acabar por más allá que ya se haya ido dejando claro que él es responsable tanto como su ministro y esta situación deberá ser investigada, sancionada y debidamente documentada para que esto no vuelva a repetirse con estas declaraciones del doctor Tandazo es importante también pedirte que nos regales ese like que compartas este contenido que nos dejes tu comentario y pasemos a ver la siguiente nota porque tienen que responder por esa crisis energética la gente de Moreno y la gente de Lazo la gente de Lazo son los que crearon esta crisis energética porque no es que la crisis energética se creó de la noche a la mañana porque no lluvió no se dieron el lujo de mirar para cualquier lado y no mirar que la demanda energética en materia eléctrica crece de manera incontenible de manera incontenible a un ritmo de más o menos 180 200 megavatios al año y que había que dar solución en la oferta y no venir a dar un concesionamiento eléctrico Lazo a dos días de retirarse sin vergüenza sin vergüenza cuando no dos años y n meses que ha estado en el poder dos años y medio no ha hecho absolutamente nada por el tema eléctrico viene a dar como 14 me parece que son 14 o más concesiones eléctricas eso tiene que revisarlo Novoa tiene que revisarlo entonces esa es esa fiscalización que debe ser inmediata del tema energético tiene que hacerlo y en eso tiene que tomar en cuenta un tema de que toda esta crisis la generó el dúo dinámico quién fue el dúo dinámico René Ortiz Durán y Fernando Santos Alvite porque Fernando Santos Alvite fue el brazo derecho como asesor de René Ortiz pues acaso que acaso que Fernando Santos aparece en el gobierno de Lazo entre los dos cocinaron el queso en el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo y el gobierno de Lazo entonces se enrocaron nomás si saben en el en el argot del ajedrez se cambian el uno entró el otro salió pero los dos están embarrados en este tema de la crisis de la crisis energética que amerita que amerita una urgente fiscalización y no se olviden retomar el caso del juicio político a Lazo porque eso no puede quedar en impunidad no puede porque esa es una forma de decirle a la fiscalía no venga con un domingo 7 con ese caso quien más sería responsable de tremenda barbarie vemos que esta situación es indescriptible las pérdidas millones que van a tener ya lo hemos dicho en otro vídeo sin embargo la prensa peutera lo despide como un demócrata estas situaciones son las que nunca entendiremos vemos que el desastre que provocado por el señor Lazo continuación del señor Moreno y mucho más amplificado tiene que alguien tomar el asunto y ojalá que la asamblea retombe el juicio para que quede y sienta un precio histórico déjanos tu like y comparte este vídeo suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima chau chau